Seré sincero, no estoy tranquilo Ya vi los ojos, no estoy dormido Déjame solo, que no es contigo Estás conmigo, está metido Allá en el fondo sigue escondido No malentiendas mis intenciones Sé que no entenderás las razones Ya lo intenté con tantas canciones y explicaciones No sé cómo hacer que esto funcione Te lo digo por experiencia No será suficiente la paciencia Pa' quedarte al lado Y te lo digo como advertencia Pa' que no sufras las consecuencias De estar al lado Oh, 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 oh Estar al lado Oh, 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 oh Ya sé que está desordenado el cuarto Ya sé que me olvidé que era tu santo Ya sé que me dijiste que no era para tanto La pregunta es hasta cuándo y no sé qué hacer Quiero mantener el contacto Tal vez si me das unos meses cambio Porque de verdad que sin embargo estoy atado y programado A decepcionarte no hay otra vez Ya ni siquiera sé si es por amor Que no te vas, no solamente esto lo pienso Yo me quedo atrás, muy atrás Te lo digo por experiencia, no será suficiente la paciencia Pa' quedarte al lado Te lo digo como advertencia, pa' que no sufras las consecuencias De estar al lado Te lo digo por experiencia, no será suficiente la paciencia Pa' quedarte al lado Te lo digo como advertencia, pa' que no sufras las consecuencias De estar al lado Oh, oh, oh Estar al lado Oh, oh, oh Estar al lado Estar al lado Estar al lado Estar al lado Gracias.